Música Cambiar un imán por otro Climático, vale, pues cuando el tiempo cambia Hace mucho viento, hace demasiado calor Está el sol, el mundo va rodando y se cambia la luna Te está dando mucho el sol y de repente entras en algún sitio y hay aire acondicionado y hay un cambio de clima Ahora se están produciendo bastantes cambios climáticos por la contaminación Es como un cambio muy brusco en la atmósfera Sí, creo que es en la atmósfera Cambiar la luz por otra Yo sé, yo sé La contaminación No O de repente está lloviendo mucho, mucho, mucho y de repente para la lluvia y sale el sol Como el mundo gira, pues la luna puede estar o arriba o abajo El calentamiento global Eso, sí Es el gas que sube arriba y hace agujeros en la capa de ozono Cuando un amigo y otro amigo están de acuerdo en cambiarse las cosas A mí me suena algo de cambio climático, pero no, no me acuerdo Si está el sol abajo, la luna está arriba y si está el sol arriba, la luna está abajo Hay personas que estudian el cambio climático y después de sobre más o menos 30 años o por ahí, pues saben el clima Porque el mundo está partido Pero no está partido en un trozo, es todo junto El propano, el butano y todo eso pueden contaminar la atmósfera provocando que hacer el agujero en la capa y que haga más calor A eso lo denominamos el cambio climático y la pérdida y los agujeros en la manta de la capa de ozono Si le quitamos un poquito de letras y después le añadimos otras, podría hacer un ramo de flores Si montarán más en autobús, en metro y todo eso, contamina menos Porque solo es uno Las nubes se crean en el mar, ya viene siendo el mar Mediterráneo o el mar Cantárico O el océano Pacífico, que es lo que tenemos al lado Si pumas mucho, también puede nublarse y todo A largo plazo puede suponer perfectamente el fin de la Tierra Cuando tú ves la tele, tú ves el tiempo y dices, mañana va a ser sola a las 12 Y lo ves, y así sabes que puedes llevar paraguas por si acaso Que te tienes que poner crema solar Que estamos contaminando demasiado, antes esto no pasaba tanto Pero ahora la gente es muy marrana Y contamina el planeta A causa de la contaminación se rompe la capa de ozono Que de repente hace 3 grados y de repente va y sube a 20 Me lo invento, no podría pasar tan rápido, pero podría pasar Ir menos en el coche Y los coches que no tiraran tanto humo Porque si contaminamos tanto, pues al final se morirán todas las especies Y acabaremos muriéndonos nosotros Y que montaran más en bicicleta, que vayan andando, corriendo Me suena de algo Ay, ¿por qué me suena? Yo no sé otra cosa, él me lo ha explicado todo El humo de las máquinas llega al polo norte y se está rediritiendo Que la gente no recicla, tira las cosas por el suelo, por la naturaleza O que haya más incendios por el calor y el viento Tengo un cambio de horas Vale, pero después me la devuelves Sí, de verdad Este es un cambio ¡Gracias! ¡Gracias!